En la punta del pie Si algún día tú vas a Caracas no te asombra si llegas a ver a un mulato bailando la bomba punken la punken la punta del pie En la punta del pie En Caracas la bomba se baila en la punta del pie Ay yo le diga a la Negra Tomasa que le diga Negro Bernabé que en Caracas la bomba se baila punken la punken la punta del pie En la punta del pie En la punta del pie En Caracas la bomba se baila en la punta del pie En la punta del pie En Caracas la bomba se baila en la punta del pie Ay bendigo mira que rico es En la punta del pie Máyalo tú ven a ver En la punta del pie En la punta del pie Caracas que como es Ay caracas yo jeje Que rico es En la punta del pie En Caracas la bomba se baila en la punta del pie En la punta del pie En Caracas la bomba se baila en la punta del pie Ay bendigo En la punta del pie En Caracas la bomba se baila en la punta del pie En Caracas la bomba se baila en la punta del pie En Caracas la bomba se baila en la punta del pie En Caracas la bomba se baila en la punta del pie En Caracas la bomba se baila en la puta del pie En la puta del pie En la puta del pie En Caracas la bomba se baila en la puta del pie ¡Hay nada más! ¡Caracas!